¡Zacabón, Llanero! Y en el torrente de Zacabón, Llanero, de inmediato Vamos a ver cómo anda la versatilidad mental De qué cuero sale más Correa Herrera, Los Santos Y en el área este de Panamá También, también santeño Él es santeño y panameño de Panamá este De inmediato, aquí está El toro de esquiguita Joel Rodríguez ¡Guau, guau, guau, guitarra muchachos! ¡Au! ¡Ya tenemos el cole o mellao! ¡La gente chorrera! ¡Las muchachas chorreras! ¡El saludo! ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Yo me voy, me voy con ella! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Yo sí soy de la montaña! El hijo del gavilán El hijo del gavilán Cada vez que improvisamos En tarimas encontramos El verso como verán Tinita con mucho afán Escucha cada torrente Y ya el público presente Que escuchó la cantadera Aquí está el toro de herrera Pero que vino valiente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me voy, me voy mañana Le respondo muy bonito Le respondo muy bonito Yo tengo buena verganta Quiero que busquen La manta Para mantear al torito Yo le improviso bonito La gente es a como van Porque cantar Es mi afán Miren que tienen la escuela Y después yo trabo En la escuela Al hijo del gavilán ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo me voy, me voy, hijo de ella Y está el hijo de Prudencio Está el hijo de Prudencio Cantando este socavón De verdad soy cachimbón Yo no me quedo en silencio A cualquiera yo sentencio Hoy en este coliseo Por donde yo me jondeo Le respondo al momentito Y esta clase de torito Cuando quiero lo coleo ¿Cómo me piensa colear? ¿Cómo me piensa colear? Adentro de una barrera Si en una cantadera Ni siquiera va a amarrar Con su arte de cantar Con la décima espinela Este negro se revela Para cantar yo nací No puede jugarme a mí Hoy un gavilán que vuela Que me voy, me voy mañana En la rima improvisada En la rima improvisada Es el hijo de Prudencio Que no se queda en silencio Pero no improvisa nada Oigan, la fanaticada La gente que está escuchando Yo me encuentro improvisando En este verso bonito ¿Qué le pasa a este torito? Que lo noto titubeando El hijo del gavilán El hijo del gavilán Ese es un hombre potente Que tiene fresco la mente Y que pega como Durán Mis rimas molando van En medio del coliseo Hoy que estamos en el recreo Oscar Ramos se destaca Yo voy a obdeñar esta vaca Y al torito lo manejo ¿Cómo tú vas a manear? ¿Cómo tú vas a manear? Al toro negro de Herrera Que en toda la tarde entera Solo vino aquí a cantar Y a los versos demostrar Y a los versos demostrar Con orgullo y con afán A tinita la verán Con el verso que despluma Hoy yo le saco las plumas Al hijo del gavilán Hoy en esta cantadera Yo les voy a improvisar Soy vaca sin amansar Que no me ordeña cualquiera Yo tengo mente ligera Yo tengo mente ligera La gente lo está escuchando Que se encuentra titubeando Yo vine de tono así ¿Cómo no me aguanta a mí? Solo a él lo está atacando Oye lo que dice Oscar Oye lo que dice Oscar Ninguno me lo reprocha Aunque sea punta y garrocha A usted la voy a ondeñar Hoy se tiene que amansar Hoy se tiene que amansar Y hasta me quito el sombrero Yo que soy un ganadero Y Oscar Ramón le reitera Después de la cantadera El toro va pa'l matadero Yo no voy pa'l matadero Si nadie suele llevarme Tú no vienes a amarrarme Porque yo soy muy ligero Yo soy un toro altanero Que de verso en su derroche Yo voy montado en el coche Soy un toro muy seguro Y si yo te trato duro Duermes conmigo esta noche Y te respondo por la zona No busques que lo destruya Pero esa garrocha suya Hace rato no funciona Yo si soy buena persona Oiga compa Que le pasa no venga Con amenaza En el verso yo no imploro No acepto que sea mi toro Porque me daña la raza Y oiga la morena bella Vaya la Y con ella Eso que usted mencionó Eso que usted mencionó Yo se lo digo Dinita De verdad que necesita Es un hombre como yo Y no me diga que no Y no me diga que no A usted la quiero probar Y ya le voy a invitar Y oiga lo que le diré Un hijo de yo y usted Sería algo espectacular Sería algo espectacular Más que le pase a mi amigo Mira que él quiere contigo Pero no lo va a lograr Por acá en este lugar Yo soy un toro negrito Yo soy un toro bendito De hoy, mañana y ayer Pero hoy esta mujer Quiere al toro negrito Y que me voy y me voy mañana Por la mañanita y moreno De la alma mía Pero este ataca Y se pierde Como el alacrán Oiga compa ¿Qué le pasa? Claramente digo así No te tengo Necesito a ti Si tengo un negro En mi casa Ese hombre Si me abraza Ese hombre Si me abraza Yo te digo En forma sana Y canto En forma bacana Y a ti Yo te lamento Él me da mantenimiento Siete días a la semana Es una equivocación Es una equivocación Escuche el toro negrito Yo lo veo muy flaquito Necesito una inyección Las cosas son como son Las cosas son como son Y al verso le pongo brillo Yo me voy por ese trillo Yo me voy de por acá Porque por allá en Panamá Es la tierra de un asillo No necesito emicina No necesito emicina Con mi décima espinela Pero el gavilán que vuela Yo le pongo vitamina Con mi décima genuina Con mi décima genuina Con mi canto no presumo Siempre al verso yo lo sumo De las tierras de esquiguita Hoy yo le gano a tinita Y al gavilán lo desplumo La gente lo está escuchando Que yo sí tengo renombre ¿Qué le ha pasado a los hombres Que se están enamorando? Yo me encuentro improvisando Yo tengo rimas sencillas Cierto, soy una chiquilla Que de luego las rimas No necesita vitamina Pero sí una pastilla Pero sí una pastilla ¡Ey! ¡Na, na, 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 na! ¡Oh, oh, 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 oh! Oiga, la mujer, la bella Quiere dejarme sin pluma Quiere dejarme sin pluma Él me quiere desplumar Jamás lo vas a locarle Aunque me caiga de juma Porque aquí en Estato Tuma Porque aquí en Estato Tuma Hay muchos versos de fe Y oiga lo que le diré En un verso improvisado Yo tengo por camionado Mujercita como usted No le digas, mujercita No le digas, mujercita Escuchando el pentagrama Tú sabes bien que esta dama Está buena, está bonita Ella se llama Tinita Ella se llama Tinita Porque el rato yo la oí Con orgullo y frenesí Mira a esta dama bella Hoy yo me muero por ella Si ella se muera por mí Que me voy, me voy mañana Tú te estás equivocando Tú te estás equivocando La gente que te ha escuchado Que tiene colgaminado Porque me andas rogando Cada quien me está escuchando El verso que improvisé Es cierto Que lo canté En la rima Muy sencillo Acepten que en Horacillo A los dos me los gané Yo me voy para la montaña Ahora estás arrepentido Ahora estás arrepentido Tinita que es muy hermosa Pero recuerda una cosa Que ella tiene y su marido Por nada yo me descuido Por nada yo me descuido Soy Gavilán Montañero Y hasta me quito el sombrero Gracias le doy a mi Dios Que en medio de ustedes dos Yo lo estimo Y yo lo quiero Tú sabes muy bien Mi hermano Tú sabes muy bien Mi hermano Que a la dama De respeto Y tú eres un buen sujeto Que yo le estrecho La mano Soy Joel El herrerano Yo soy un toro De brillo Yo soy un toro sencillo Que he escuchado Los torrentes Para que goce la gente Esta noche en Uracillo Le canto Verso sencillo Le canto Verso sencillo Tinita Que se descubre Me vuelvo el 23 de octubre A las tierras de Uracillo Miren no me maravillo Yo nací para cantar Y leer el verso Improvisar Tinita Que sobresale Que venga Para allá por sale La gente Quiere bailar Que venga Que venga Brian González La gente quiere bailar Definitivamente así es En la fiesta de los compas de Uracillo Desde el Centro Recreativo Toribio En Uracillo Centro De Perón Ahí está la guitarra Humberto Campos Humberto Campos Humberto Campos Humberto Campos Hombre gracias a todos Los que no hacen fiesta Los promotores que hacen fiesta Por haber venido en el día de hoy Al evento de los compas de Uracillo